Vamos a saludar a la Madre de Dios, que nos bendiga a los que te acercan siendo. Dios te salve María, que te agradezco. Señor Jesús, tu Hijo, bendita tu eres, bendita tu eres, bendita tu eres, bendita tu eres, bendita tu eres. Señor Jesús, tu Hijo, bendita tu eres, bendita tu eres, bendita tu eres, bendita tu eres. Señor Jesús, bendita tu eres, bendita tu eres, bendita tu eres, bendita tu eres. el agua y conceda a quien lo venera que creciente en fe en Jesucristo con el abuso de la Virgen María siguiendo el ejemplo de los santos dejamos llamar a Dios y a los rojos por ahora y así la eterna salvación con Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor que se con todos sus letras y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo Dios mío cruzado de sí sobre todo a los pueblos podemos continuar con Dios muchas gracias